Cada mañana sucedía lo mismo. Durante el rato de la oración de la mañana, el gallo del vecino se ponía a cantar. Y en ese momento, San Pedro se ponía de rodillas y con lágrimas decía una oración en silencio. Un día me atreví a preguntar a San Pedro qué oración recitaba mientras el gallo cantaba. Cada mañana. San Pedro se puso acolorado y se negó a decirme nada. Pero después de insistir largamente que eso se me daba bien, me dijo, mira, le digo al Señor, Jesús, enséame a confiar más en ti y menos en mí, que ya sabes que sin ti no puedo. Y continuó, es la lección que aprendí la noche del jueves al viernes santo. Confiar en su palabra y no en mis fuerzas. Y el evangelio de hoy, Martes Santo, recoge justamente esta lección de Jesús a San Pedro y a todos nosotros. Vamos a asomarnos en este rato de oración tan especial al día de San Pedro. Y vamos a dejar que Él sea quien nos guíe. Era la noche del jueves santo. A mitad de la cena pascual, Jesús, totalmente conmovido, anunció que uno de nosotros le iba a traicionar. Ya te puedes imaginar la conmoción en el ambiente. Yo me sabía el jefe, el responsable, y me puse a sospechar de todos. Menos de mí, claro. Aproveché la confianza que Jesús tenía en Juan para pedirle a este que le preguntara quién era el traidor. Vi que hablaban. Pero Juan no me quiso decir nada y me miraba con una serenidad que me desesperó aún más. No me dicen nada y está ahí, tan tranquilo, con una cara de paz. Entonces, era un momento en el que quería solucionar las cosas sobre la marcha, con impaciencia. Peace, paz. Señor, es curioso porque a mí me pasa lo mismo. ¿Cuántas veces yo quiero resolver toda golpe de decisión sobre la marcha y cuántas veces me equivoco? Sí, me equivoco en primer lugar conmigo mismo. Porque no me acepto como soy. Ni acepto tampoco que debo cambiar. Me digo, no ha sido nada, no pasa nada. Y sé que eso, en el fondo, es una cobardía. Me dicen muchas veces que tengo que agarrar el toro por los cuernos. Pero, le saco los cuernos porque no me quiero enfrentar. Soy un cobarde. Y esa cobardía me hace ser impaciente. Y también me equivoco con los demás. Porque los juzgo. Como Pedro juzgó a Juan aquella noche. Es curioso. Me hablan de la caridad, de su importancia. Más que la limosna y que el martirio. Que la caridad es lo que quedará con nosotros para siempre. Y justamente por ser impaciente, la caridad queda totalmente desbastada en mi vida. porque mientras interprete con mala fe las intenciones de los demás, me doy cuenta de que no tengo derecho a exigir comprensión para mí mismo. Pero, dejemos que San Pedro continúe con su relato. Entonces, vi que Judas abandonaba la sala con una cara de pocos amigos. Pero yo estaba obcecado en buscar al traidor. Y entonces, me dirigí totalmente envalentonado a Jesús. Y le dije, yo daré mi vida por ti. Jesús me miró con un cariño infinito. Sonrió con melancolía y comprensión y me dijo, te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. No dijo más y entonces no le presté mucha atención. Hasta que sucedió tal y como lo había dicho. Ese día aprendí que para ser columna de la iglesia, que era para lo que Jesús me había llamado, precisaba dos cosas, cimientos y techo. Cimientos para reconocer por la humildad que nada valgo ni puedo. Y techo para confiar solo en la protección divina. Esto es lo que me recuerda al canto del gallo cada mañana. Y así puedo ser columna de la iglesia, apoyo para los demás. Señor, yo en esta retoración me reconozco en San Pedro y agradezco la lección que me da en su día. Porque yo también, señor, cuántas veces te digo que sí, que puedo, hago promesas y al final jamás las cumplo. Todo son buenas intenciones. Y un día oí en una película que el protagonista decía el infierno está lleno de buenas intenciones. Y me vi reflejado en esa frase. Sé que siempre fallaré, que mis fuerzas flaquearán en cualquier momento, pero San Pedro me ha enseñado hoy, me ha chivado más bien, que debo confiar siempre y solo en Dios, en su misericordia que jamás faltará. Sí, él es el cimiento y el techo que cuenta que yo sepa poner los ladrillos en su sitio. Solo si mi oración es humilde, necesitada, será atendida por ti. Es lo que le sucedió a Hernán Cortés en sus batallas. Cuenta a los colonistas de aquella época que cuando tenía menos gente porque solo confiaba en Dios, alcanzó grandes victorias. Y cuando se vio con mucha gente confiando en su ejército, entonces, perdió la honra y la gloria ganada. Dios le concedió a San Pedro esta gracia. Cada mañana, con el canto del gallo, le recordaba que ante todo, la primera cosa del día era confiar en Dios. El resto ya saldrá. Tú, déjalo en mis manos, le aseguraba Jesús a Pedro cada mañana. Y yo, esta Semana Santa, este Martes Santo, quiero escuchar el canto del gallo. Señor, solo en ti confío. Y si meto la pata en las noches de mi vida, acudiré a María. Ella consola a Jesús y nos consola a cada uno de nosotros que por algo somos sus hijos. y nos consola a Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!